qué onda gente acá el salud otra vez y yo a re eran dos personas distintas bueno hoy lo que vengo a explicar es como poner miniatura en los directos de que hacemos desde playstation 4 ya que me lo preguntaron bastante lo primero hay que hacer es tener un canal creado obviamente y hacer el directo no entonces yo les voy a mostrar primero bueno apretamos el botón ya apretamos y ahí ven transmitir gameplay obviamente no entonces ponemos transmitir gameplay yo voy a aplicar cómo se pone la miniatura desde celular porque es lo que tengo a mano y no tengo compu ya para hacerlo entonces si quieren lo hacen desde el campo también es posible pero yo les muestro cómo hacerlo desde el celular es exactamente lo mismo en computadora entonces inicia en el stream luego transmitir gameplay por ejemplo y pongo iniciar transmisión listo como ven ahora ahí está arriba a la derecha aparece ya se inició en vivo dice perfecto entonces ahora pasamos a google en el celu y ahora les paso a explicar cómo hacemos la miniatura y una vez acá en el celular lo que hay que hacer es ingresar a google y en el buscador ponen youtube estudio como ahí lo ven ingresan continuar a estudio no se descarguen nada porque desde la app no les va a dejar y una vez ingresan acá les aparece su canal tranqui y ustedes lo que hacen es ingresan en el apartado de vídeos como también hay en vivo y ahí le va a saltar cuando estén haciendo el directo no ahí le aparece en vivo ustedes agrandan apretan ahí y apretan el lapicito de ese que es editar una vez apretan el lapicito de editar los va a mandar a este apartado como ven este está el título la descripción si es público todo la etiqueta que yo y acá ven como yo hablando dice miniaturas ustedes explican ahí en subir miniaturas y ponen una foto que tengan ustedes ya hecha como ven yo ya tengo hecha acá la foto de cuando con suscriptores que es el directo entonces la clickeo listo y ahí ya se pone luego achicamos un poco la pantalla bueno se me tilda bueno manguen que se me tilda el celular nice ahí está y apretan acá donde dice guardar ahí está una vez se le pone así la pantallita así medio gris ya está ya se guardó automáticamente la miniatura así que eso gente como siempre espero que les guste el vídeo suscríbanse si son nuevos en el canal dejen su like comentenme que les pareció el vídeo si quieren que suba otra cosa que necesiten aprender si quieren que les enseñe a hacer las miniaturas o lo que sea y nos vemos en la próxima chau